Mi amor, te quiero, te adoro, no puedo parar, no de pensar en ese cuerpo perfecto, tan tierno, quisiera tocar tu carita, hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama con rosas, quisiera besarte y poder tenerte, llevarte a la luna, abonaste mil veces como aquella vez que llegamos del baile, se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe, te besaba el cuello mientras me marcabas, hicimos mil travesuras en la cama, recuerdo que sigo siendo dueño de ti. Y hacerte sentir la mujer más hermosa, hacerte el amor en la cama con rosas, quisiera besarte y poder tenerte, llevarte a la luna unas tres mil veces como aquella vez que llegamos del baile, se nos pasó el tiempo en que solo Dios sabe, te besaba el cuello mientras me marcabas, hicimos mil travesuras en la cama, recuerdo que sigo siendo dueño de ti. Me gusta ver las fotos que nos etiquetan, y que nos digan que todo el mundo hacen bonita pareja. Te has vuelto el tema de conversación con los amigos, que hasta yo mismo me sorprendo porque solo quiero estar contigo. No paras de hacerme feliz todo el tiempo, estás en mi mente dormido y despierto, no hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo, y me digo que te quiero. No paras de hacer que de ti me enamoro, cuando hablo de ti son palabras mayores, ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones, presumiendo tu cariño para que este amor funcione. No paras de hacerme feliz todo el tiempo, Estás en mi mente dormido y despierto, no hay nada que me haga sentirme tan bien como cuando te veo, y me digo que te quiero. No paras de hacer que de ti me enamoro, No paras de hacer que de ti me enamoro, cuando hablo de ti son palabras mayores, ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones, presumiendo tu cariño para que este amor funcione. Ay chiquitita, si vieras cuanto te amo corazón. Ay chiquitita, si vieras cuanto te amo corazón. Ay chiquitita, si vieras cuanto te amo. 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 ¡Suscríbete al canal! Que lucía la noche aquella Cuando hacíamos el amor Eso que entre los dos Sin olvidarme de tu olor Que en mi piel se quedó Todos los besos de tu boca Los labios color de rosa Se mancharon en mi ropa Es que aún yo no encuentro a otra Que me haga sentir mejor Todavía en ti sigo pensando Y cuando hacíamos el amor Las horas siempre iban volando Y puro Natanael Cano, viejones ¡Ea! Y así suena Y así suena el lobby, mami Hace tiempo que tú fuiste mía Yo sé que no se te olvida Cuando me brincabas encima Noches que nunca terminan Que tú te quedarías conmigo Me dejiste siendo amigos Pasar los días y ya que sigo Perdido Dios es testigo Y no se me olvida ni un segundo Por más que pasen los años Mi corazón es un vagabundo Por el mundo haciendo daño Insoportable este dolor Las heridas no han sanado Y cómo duele el corazón Cuando no estás a mi lado Humble Ranch Ovi Dímelo Crisus Claro Ey Aquí somos Rancho Milne Corridos Tumbados Noches que no están a mi lado La pobreza es muy cabrón, de eso me di cuenta ya Guanajuato batallando, yo me quise superar Me vine a las Carolinas, pa' mi vida a mejorar Me daba platos, empecé y me quisieron humillar Ahora las cosas cambiaron, traigo equipo pa' cambiar Montando mi propia empresa y no humillo a los demás Con un aprieto, una vereta, pa'l que se quiera pasar Tomándome una de ultras pa' la mente relajar Agarro la biselona para irme a ruletear Familia es lo primero, por eso soy lo que soy A mi madrecita linda me manda su bendición Y mis hijos tan queridos, doy la vida como no A todo el que quiera saberlo, soy el nano como no Seguimos haciendo verde, siempre ando al pie del cañón Pronto miraré a mi gente, voy a darles un vueltío A la hermana que fue mi madre, le mando un abrazo La pobreza no se olvida, por eso soy lo que soy El apellido resendido, portamos con honor Con un aprieto, una vereta, pa'l que se quiera pasar Tomándome una de ultras pa' la mente relajar Agarro la biselona para irme a ruletear Mil familia es lo primero, por eso soy lo que soy A mi madrecita linda me manda su bendición Y mis hijos tan queridos, doy la vida, si señor Y mis hijos tan queridos, doy la vida, si señor No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Don't look at me like that. Don't look at me like that. Don't look at me like that. Don't look at me like that.